Hoy por fin se cumplió Yo tanto esperé, contigo me casé Ahora vamos a celebrar Ven y baila conmigo, vamos Hoy brillaste aún más En la casa de Dios todo mundo miró A la novia más bella caminar Para acompañarme a la linta Nuestro creador Unimos nuestro amor sin fin Y soy feliz En este día tan bello Te ofrezco una vida de felicidad Esto lo hago porque te amo mi amor Porque sin ti estoy perdido Gracias por estar conmigo Nos esperan muchos años De pruebas que tendremos Que superamos Entra no sueltes mi mano Mi amor Y no me pierdas confianza Nada podrá separar Ay corazón Ay corazón Y siempre estaremos juntos Toda la vida Y toda la eternidad Hija Por aquí era de Oquilaga Comparé Hija 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 Nuestro creador Sin ti estoy perdido Sin ti estoy perdido Gracias por estar conmigo Nos esperamos Nos esperan muchos años De pruebas que tendremos Que superamos Entra no sueltes mi mano Mi amor Y no me pierdas confianza Nada podrá separarnos Nada podrá separarnos